¿Dónde está, fuerte merendero? Sigue dormido el pueblo chicharrero. Hay un montón de irregularidades, como en Marbella a media las verdades. Pero ¿dónde está, baja del andamión? Sigue dormido todo el pueblo canario. Miro las cosas que un día me robaron, busco mi casa, mi playa, mi legado. Pero ya no queda nada, no quedan ni ganas ya de protestar. Unas cuantas palabras, evolución, progreso y guerra ganada. Ni rasgo de las cejas que yo te daba, ni a cosa del ayer. Ojalá la justicia le arranque la antifasta, tanta malicia. Y salgan los mafiosos de una jodida. ¡Qué buen sistema dejar pasar los años! La gente olvida atrás, quedó el enfado. Mientras por detrás lo van maquinando. Fue en el olvido y ellos traquinando. Pueblo despierta que no se hace justicia. La construcción es un arma de avaricia. Tanta concesión, tanto mamoneón. Ganan los mismos, tú sigues siendo el peón. Cambian algún mundo más de una normativa. Informaciones de venta en exclusiva. Tuyo ya no queda nada. Tan solo te quieren cuando hay que votar. Unas cuantas palabras, evolución, progreso y guerra ganada. Ni rasgo de las cejas que yo te daba, ni a cosa del ayer. Ojalá la justicia le arranque la antifasta, tanta malicia. Y salgan los mafiosos de una jodida. ¡Ven! ¡Ven! 2006, el año de las dudas. Es Miguel el nuevo Judas porque nos quiso vender. Ya hemos visto el paso de la historia. Cuando llegan a la gloria, todos quieren ascender. Desde Ate a Coalición, Canaria. Todos son unos canallas que han subido su nivel. Con la suela de Manuel Hermoso y engordando como un oso. ¡Ay, va a ser oro también! Te vende cuando quieras. Lleva llena la cartera. De amigotes, de dinero y por venir. Cara dura. Se te ve, no te quepa la duda. Quisiste alejarte cualjuda. Pero algo cambió tu postura. La ley tan frilenta es segura. Tengo tantos miedos, tantas dudas. Vaya vida de tortura se lamenta Don Miguel. Porque se ha pasado su mandato aguantando el alegato de este pueblo sin saber. Cuenta que ha sufrido una condena. Pocas críticas son buenas y hasta bien de padecer. Y aunque quiso dimitir primero, ahora quedaría feo. Se tiene que defender. No siento yo tu pena. No he pagado tu condena. Te ha servido mi ciudad de comodín. Cara dura. Se te ve, no te quepa la duda. Quisiste alejarte cualjuda. Pero algo cambió tu postura. La ley que aunque lenta es segura. Dicen que soy una murga femenina. Que nadie presta atención, te diga lo que te diga. Dicen que soy un intento de ser murga. Que me debo conformar con que nadie me haga burla. Dicen que soy una de tantas más. Que mi sueño se acabó pasando a la final. Dicen que yo no sé ya qué cantar. Que no tengo lugar. Fiesta soy yo. Soy la misma engeladita. La que tres años me atraca. Mi río de Teresita. Fiesta soy yo. Ha llegado mi momento. No voy a abandonar. Me ha perdido mucho tiempo. Fiesta soy yo. Fiesta soy yo. Yo sé quién soy. Esto no es una sorpresa. Soy quien dijo la verdad. Quien reclama, quien se queja. Yo sé quién soy. Te pongas como te pongas. Tú eres un carita mal. Yo soy una marchirona. No sé lo que tú piensas. Mi tierra no está en venta. Es mucho lo que inventas. Todo tiene su final. Y te ha beneficiado. Y al pueblo le ha robado. Te vuelve lo expropiado. Yo sé quién soy. Esto no es una sorpresa. Soy quien dijo la verdad. Quien reclama, quien se queja. Yo sé quién soy. Te pongas como te pongas. Tú eres un carita mal. Yo soy una marchirona. Yo soy una marchirona. Me gusta como soy. Me gusta lo que hago. Esta tierra es mi razón. Pa' mis hijos un legado. Me gusta lo que soy. Me gusta ser honrado. No te admito humillación. Ser canario es un regalo. Pero a mí me gusta ser lo que soy. A mí me gusta ser lo que soy. No me gusta que aprovechen la bondad del chicharrero. Pa' dar paso a la inversión de podridos por acero. No me gusta que aprovechen la ignorancia y humildad. Pa' atropiar de unos terrenos por menos de la mitad. Que ya está bien de especulación. Que ya está bien de especulación. No me gusta que haya gente que utilice su dinero. Pa' pagar informaciones que le dan más privilegio. No me gusta que abatallen abusando del poder. Al que no tiene los medios. Pa' poderte defender. Ya estamos hartos de coalición. Ya estamos hartos de coalición. Justo en el momento en que empezaba a abandonar. Recepcionada del mercado sin igual. Justo en el momento en el que ya no puedes más. Nací un soplo de esperanza e igualdad. Y llevó la ley y tendió su mano. Y en la justicia quiero ser confiados. Y a nuestro pueblo pueda ver disfrutando y alzando su voz. Que no caiga este delito en prevaricación. Que a los lindos que han entrado en esta agenda se condenen por cohecho y por traición. Solo espero que se tire de la manda. Que esta gente recupere pronto la ilusión. Que deslame lo que queda porque falta. Que en Canarias haya un buen como garzón. ¡Hace falta! ¡Hace falta! ¡Ah! ¡Ah!